Julio César y Adolfo cambiaron sus instrumentos musicales por el trapeador y la frazada de piso. Conscientes de la gravedad de la situación epidemiológica actual, se separaron temporalmente de la música y de sus agrupaciones para brindar su apoyo en el enfrentamiento a la COVID-19. Expuestos al peligro de contagio, laboran en el centro de aislamiento con sede en la Universidad Máximo Gómez Baez para garantizar la higiene sanitaria del centro. Son personas que no tienen que ver nada con la medicina y han asumido los rigurosos protocolos de bioseguridad. Lo han hecho con disciplina, han hecho un trabajo con toda valentía. Yo creo que es meritorio señalar eso. Sin ellos no fuera posible tener este hospital aquí que tenemos hoy. Otros trabajadores del sector de la cultura se sumaron a la Brigada de Apoyo contra la COVID-19, entre ellos trabajadores del Archivo Histórico Provincial Brigadier José Gómez Cardoso y el Museo de Artes Decorativas. Ellos comparten labores con obreros de las empresas de viales y de comunales, así como de otras entidades. Ha sido una gran experiencia y muy bonita y muy emotiva también porque hemos logrado una brigada que no pensamos que realmente fuera a cumplir las expectativas de, en este caso, de esta institución y ellos están muy agradecidos y muy contentos con la presencia de nosotros. Todo el que pueda sumarse, que apuerte, que es una cosa que es un poco como que riesgosa, pero no, aquí nos cuidamos bien, nos atienden bien, todos los días en la mañana en matutino nos dan una charla como protegernos, que den el paso al frente, que es un aporte más que le damos al país y bueno, a todos los artistas que quieran sumarse que lo hagan. Hasta que el país quiera, hasta que nuestro gobierno, nuestro presidente, diga que hay que dar un paso al frente, aquí estará esta brigada y dos músicos más que estaremos presentes en ello. Las experiencias vividas en el centro junto al personal médico y asistencial despiertan el ingenio creativo de muchos que, sin ser artistas, dedican su prosa al amor y a la verdad. Tuvimos el honor de integrar un contingente para salvar nuestra gente, brindarle apoyo y amor. Qué hermosa es nuestra labor de estar siempre en la pelea, de cumplir cualquier tarea, toda con paso triunfante, no está nuestro comandante, pero sí están sus ideas. Aquí está un pueblo que crea y siempre estará luchando y seguiremos librando nuestra batalla de ideas. Estúpido es el que crea que un día aquí fallaremos. Nosotros todos seremos orgullos de esta nación y por nuestra revolución, patria o muerte, venceremos. Y esos aplausos que hacen eco delante de nuestra lente se escuchan también cada noche en el centro de aislamiento para agradecer a quienes son sin dudas orgullos de nuestra nación. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.